Soy el fuego que hay de tu piel Soy el agua que mata tu sea El castillo lator yo soy La espada que gar de cauda Tuve ale que respiró Y la luz de la luna del mar La garganta que ensiomoha Que te mahokan Mi amor igual Esa es mi fiel falda Dices tu mi tesoro Basta combiarlo Tu y yo serán 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 Tu y yo serán